Ahora sí que es muy importante porque es un evento donde se permite la inclusión de nuestros niños con síndrome de Down, que son ejemplos de amor en la vida. De verdad, si nosotros queremos encontrar un amor más puro, lo encontramos en los niños con este síndrome. Para mí es muy importante porque esto hace que también la sociedad nos sensibilicemos más acerca de estas situaciones en las que todos podemos aportar. Y aquí se viene a compartir experiencias, a dar conocimiento, a ayudar a que nuestros niños crezcan más, se desarrollen. Y por qué no ahora sí que se hagan autosuficientes. Yo les quiero decir que he visto programas donde estos niños se bastan por sí mismos, llegan a destacar muchas cosas, llegan a tener un nivel de conocimiento bastante alto y es algo que anima mucho y que pone un ejemplo para los niños que no tienen ninguna discapacidad y que pueden dar mucho más en su vida y que pueden aportar mucho a la sociedad, viéndolo todo con un aspecto optimista, positivo y pueden aportar mucho. Entonces para nosotros esto es de gran importancia y Dios permita que se pueda preparar, porque me parece que viene la nacional para acá nuevamente, como el año pasado, y para nosotros eso también alienta mucho porque nuestra gente va a estar informada y con la información compartida pueden ahora sí que ascender a más situaciones buenas para nuestros niños, adolescentes y adultos.